A fin de velar por la seguridad alimentaria y salud de la población, la subgerencia de actividades económicas y cuerpo de serenazgo de Puno, este lunes realizaron la fiscalización de salud ambiental a los establecimientos que expenden comida en el puerto muelle de la ciudad. Muy buenos días, hoy día continuamos con nuestra actividad de fiscalización en los restaurantes ubicados en Malecón Turístico de Puno. Bueno, el objetivo es garantizar la salud de los consumidores, tanto nacionales, visitantes. Hoy día hemos inspeccionado a un total de 13 restaurantes en las cuales se han encontrado algunas infracciones, tales como utensilios en mal estado, algunos restaurantes su persona no tenía indumentaria adecuada de trabajo y también la infraestructura también se encontraba en mal estado. Por lo tanto, esas infracciones se han levantado bajo un acta para que subsanen, que la mayoría cumple. Felicitarles a ellos por prestar un servicio de calidad y con buena salubridad. Felicito a aquellos restaurantes que cumplen los requisitos.